Siempre. Este pisto es una cosa que estás calentando, te va mejorando el movimiento. Por mucho pensamiento positivo hay cosas que son complicadas. Coño, Raúl, pero se facilita pensar así. Hay que visualizar qué vas a hacer en el pisto. Yo estoy de acuerdo, pero que... Bueno, chicos, vamos allá. A ver, explico cómo se hace el calentamiento después, ¿ok? Vamos a hacer ahí la parte de fuerza. Son 12 minutos, son 12 minutos, ¿ok? Y vamos a trabajar 35 segundos. El trabajo de pullover con la toalla, el siguiente minuto, todo el lateral raises, ¿ok? Otros 35 segundos. Y así vamos a hacer los 12 minutos, nuestra parte de fuerza hoy. Y luego en Metcon tenemos 20 minutos de Amrap, ¿ok? ¿Dónde vamos a hacer? ¿Qué les dije? De la pared. Wow, wow. Luego, Candle Roll Stick. Derecha, izquierda. Tranquilos que vamos a intentarlo. Y si no subimos, pues bueno, hay mucha gente que tendrá que echar una mano con las manos, empujarse hacia arriba. Hay adaptación ahí. Luego, lo que les dije, 30 dobles o picking jumps, ¿vale? Un educativo para coger el tiempo del doble o jumping jack. Si no podéis saltar mucho ahí. Luego, el finisher, tenemos 6 minutos, un remont también, ¿ok? De 45 segundos de sit-ups y burt-doll, ¿ok? Vamos alternando entre uno y otro. Y para finalizar, tenéis, si queréis hacer la sesión de estiramiento de ApliFit, ¿ok? Bueno, vamos allá. Empezamos, chicos. Nuestro calentamiento serán 10 minutos, ¿ok? Durante 10 minutos vamos a trabajar 15 segundos. Knee to wall, ankle, ¿vale? Que vamos a hacer la movilidad del tobillo. Apoyando la rodilla, a ver. Mira, decirme si podéis ver bien. Ahora, ahora. Ay, por la luz, ¿ok? ¿Se ve bien? Sí. ¿Sí? Vale. Entonces, voy a apoyar una rodilla en el suelo. Y la otra, voy a tocar la pared o el móvil o lo que tengáis. El talón, ¿ves que el talón de Juan, de la pierna que está delante, se queda en el suelo? No se levanta. Entonces, buscar la distancia máxima. Tocar y volver. Tocar y volver. Vamos a hacer eso. 15 segundos. Cambiamos de pierna. Otros 15 segundos. ¿Ok? Luego, tenemos en la silla. Step up en la silla. Acordar de una silla fuerte. Y que apoyemos la silla en el sofá, en la pared, para que no se mueva. ¿Ok? Subo. Hago la extensión de rodilla y cadera. Derecha. Izquierda. ¿Vale? Luego, chicos, tenemos squat rotation. ¿Ok? Abrimos los pies de ancho de los hombros. Ponemos los brazos por dentro. Atención aquí. Principalmente castor ahí que tiene dificultad también. Las manos. Si puedo, por fuera de los pies, sin levantar los talones. ¿Vale? Si no puedo, agarro la zapatilla. La zapatilla o el pie. ¿Vale? Y miramos. Arriba. Ahí. Y hacemos la rotación. Luego tenemos 10 push-ups. Escapula push-up, perdón. Estaba abajo. Escapula push-up. Posición. Hacemos ahí. Hombre, muñeca. El gato. Estiramos en la tabla. Y relajamos. Y relajamos. Montamos las escápulas. Y empujamos el suelo. Mira los codos de Juan. ¿Qué sigue? Están estirados. ¿Ok? ¿Vale? Solo esta movilización escapular. Y luego, chicos, vamos a hacer 10 push-ups. Torax bridge. Lo que hemos hecho la semana pasada. Nos quedamos en posición. Venga. Ahí. Ponemos la posición. Hacemos un push-up. Arriba. Ahí. Pasamos la pierna al otro lado. Hacemos el puente. Volvemos a la tabla. Push-up. Paso. La pierna por arriba. Mira. Mira los pies. De Juan. Están apoyados. ¿Vale? Hay una flexión de rodilla. Empuja la cadera a techo. Y miramos para la mano. ¿Vuelve otra vez? Una más. Arriba. Mira. ¿Ok? ¿Vale? Chicos. Gracias, Juan. Vamos a hacer eso. Durante 10 minutos. La primera ronda vamos a hacer juntos. ¿Ok? ¿Vais acompañando a Juan ahí? Porque, bueno, los que se enteraron, si quieren, van a su ritmo, pero... A ver, voy a poner el reloj. Chicos, empezamos con movilidad de tobillo. ¿Ok? En 10 segundos. En la pared o en el móvil, con la rodilla apoyada, como queráis. ¿Vale? 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 Vamos a tocar la rodilla. ¿Vale? ¿Vale? Chicos, cambiamos. ¿Vale? 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 La silla derecha, izquierda, haciendo total extensión de rodilla y cadera. ¿Vale? 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 Repeticiones. Luego vamos a squat thorax rotation. Separo los pies en la anchura de vuestros hombros. Las manos, los brazos por dentro y las manos por fuera de los pies. Si puedo, si no agarra el pie mismo. Suelta el aire cuando voy arriba. Suelta para liberar la espalda ahí. Baja la cadera y saca pecho. Son 10 repeticiones también en total. Acabando, hacemos el push up más thorax bridge. Escapula push up chicos. Escapula push up, perdón. Entabla. Relajo y empujo. Flexiona los codos, mantiene tus codos estirados. Los codos. Los codos. Ahí chicos. Venga, al siguiente. Ahora sí. Hacemos el push up y vamos a la posición del puente. Paso. La pierna al contrario. Al otro lado por encima. Jesús, tu mano más hacia atrás. Apunta tu mano a la pared. Con una del puente. Ahí Carlos y sube bien la cadera. Sube bien la cadera. Bajo el pecho. Sube la cadera Jesús. Cadera bien a pecho. Miramos para la mano. No. Acabando, podéis empezar otra vez. Son 10 repeticiones y volvemos a empezar. Ahí acabando. Volvemos a la movilidad del tobillo. Venga, sin quitar el talón del suelo. Busca la distancia. Que tenéis dificultad en tocar la rodilla en el mueble. Si, es por favor. Si, es por favor. Si, es por favor. Acabando chicos, vamos a la silla, step up, subo, estiro, rodilla y cadena. Y cambio de pierna. Otras 10 repeticiones. Alexa, pon música para entrenar. Alexa, pon música. Vamos chicos, más 3 minutos y 20. Acabando, Toraxi Rotation. Y o escapula push-ups. De repeticiones también. Muy bien. Muy bien. Jesús, mira para la mano, mira techo. Mira techo. Ahí. Agua escápula push-ups. Acabando escápula push-ups. Tenemos push-up Toraxi Bridge. Será? Será. El pushar más el puente. Mirando para la mano y subiendo cadera. 10 repeticiones, 5 cada lado. Matel, buenos días. Más un minuto y 30 segundos chicos. Acabando, volvemos a empezar. Hasta que acabe el tiempo ahí. Jesús, quiero que suba más la cadera. Cadera, 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 cadera. Raúl, mira para tu mano, ok? Cuando haces el puente, la mirada hacia tu mano. Ahí no te veo. Supongo que estás mirando la mano. Mira la mano, mira, mira, mira. Estira todo. Ahí. Venga chicos, más 20 segundos. Ahí chicos, tiempo. Ok. Vale. Para acá. Vamos allá. Ahora chicos, como les comenté, tenemos 12 minutos. ¿Estáis todos? ¿Dónde? Vamos a necesitar la silla, la toalla, la mochila, la mancuerda o el peso que tengáis. Ok? Vamos a hacer. Minuto uno. Durante 35 segundos, el máximo de repeticiones de pullover. Vamos a enseñar ahora. Acabó los 35. Descansamos. Minuto dos. Vamos a hacer con la toalla. ¿Vale? Lateral race. Y vamos alternando entre esos dos ejercicios durante los 12 minutos. ¿Vale? Voy a enseñar. Vamos a explicar ahora el primero. Con la silla, el pullover, la silla y la mochila. Espera, si venga. Espera, si venga. Vamos a ver. Espera, ¿me están imprevistos aquí con los niños? El pullover primero. A ver. A ver . Ote de lado? voy a apoyar la cabeza, apoya un poquito de la cabeza ahí, ok, la cadera arriba y lo que voy a hacer es llevar el peso atrás, tomo aire, suelte el aire, mirar, bajo y mira hasta donde Juan trae la pesa, vale, hasta más o menos la línea de tu pectoral, tu cadera está arriba, ok, lo mismo con la mochila. Esther, ¿has visto cómo coge la mancuerna Juan? Raúl que tiene mancuerna, los chicos que tienen mancuerna, sí, vale, bueno, siguiente ejercicio, con la toalla, toalla, perdón, lateral raises, ok, la toalla, acordar que la toalla es grande, vale, voy, tensar la toalla, tengo que hacer fuerza como si fuera a romper la toalla en el medio, ok, a ver, ahí. Y solamente para un lado vamos a trabajar los 35 segundos, en la siguiente serie cambiamos, ok, mira, codos estirados, lógicamente el codo que está abajo va a flexionar un poquito, pero voy a intentar mantener los dos, pensar en dejar los dos estirados. Atención, chicos, tenéis que pensar que vais a, si tiráis fuerte que la toalla se va a romper en el medio, vale, para dar tensión al ejercicio, dar trabajo, ok, ok, claro. El trabajo mayor, a ver, chicos, el trabajo será, se voy para este lado, será el brazo que está arriba, el que va a trabajar más, ok, el brazo que va a subir, el brazo que va a ser la mayor fuerza. Vale, entonces voy a poner el limón, ¿tenéis alguna duda? Son 35 segundos de trabajo, descansamos lo que queda, cambiamos de ejercicio, volvemos al primero, entre el primero y el segundo, sin parar. Son 12 minutos. Bueno, vamos allá, venga. Chicos, quiero el primero ejercicio, el pullover, todos sentados en la silla, ya preparados para cuando dé reloj, ya empezamos, ¿vale? No cuando empiece el tiempo me voy a sentar, me voy a colocar, todo eso. Cuando empieza, tenéis que estar haciéndolo ya. Quieres poner la silla encima de una toalla, o apoyada, para que no se mueva, tomé una idea, ahí Carlos ha puesto en la colchoneta, más hacia delante, ahí. Espera, está en posición, ¿no? Prueba algo, durante. No tengo. Es muy grande, esta. Está apretando el pucho, está bien. Chicos, vamos a empezar. En 10. Y 3, y 2, y 1. Vamos allá. Podéis apoyar la cabeza, mitad de la cabeza y la sigue ahí, ¿eh? Castor, por ejemplo, puede venir un poquito más hacia delante. Apoya un poco de la cabeza, te queda más cómodo. Mantiene la cadera arriba, tomo aire atrás, suelta el aire cuando llevo la mancuerna o el peso, hacia adelante. Ahí, chicos, ¿ok? ¿Ok? ¿Preparamos la toalla? 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Mira, Olga y Jesús con cinturón ahí, también es válido. Va, da tensión, como si fuera a romper en el medio la toalla o el cinturón. Maester está con su cinturón de judo. El negro. Este es potente, ¿eh? No sé, es que yo no conozco. Juan, has dicho que tienes coral. Yo dije, no tengo ni idea. Yo he visto negro. ¿Cómo van los cinturones? Solo un lado, chicos. Solo un lado. Ok. Vale. Venga, preparar la silla ya. Volvemos a pullover. Vamos. Que este tarda un poco en colocarse. Apoya ahí, por lo menos mitad de la cabeza en la silla. Para que quedáis con el cuello recto. Ahí. Vamos. 5 segundos. Ya. Ya. Esther, intenta ir hacia atrás con los codos estirados. Ahí. Tomo aire. Suelta el aire cuando voy hacia adelante. Bien, bien. Ok, chicos. Venga, la toalla. Ahora al otro lado, ¿eh? Tal vez subido a la derecha, ahora a la izquierda. Venga. 10, 8 segundos. Va. No se puede romper en el medio. Hay que acostar. Este trabajo cuesta mucho. Te doy tensión. Carlos BTR. Haz tensión también a la puerta. No relaja la puerta. La puerta. Hago fuerza para subir. Luego, el brazo que está arriba va a resistir la bajada. Ok. Uno va a resistir la subida. Y la vuelta y la vuelta y la otra resiste la bajada. La resistencia de los dos lados ahí. Ok, chicos. Ok, chicos. Bien. Prepara la silla. Otra. Otra. Tienes segundillos. Cinco. Va. Venga, venga, tomo aire. Cuando llevo atrás, suelte el aire cuando traigo el peso delante. Vale, ok chicos. Venga, vamos por el minuto seis, por la mitad. Tres, y dos, y uno, acordar. Resistencia para subir, resistencia para bajar. Tira. Zaira, intenta mantener el codo derecho más estirado. Ahí. Bien. Vale chicos, ok. Venga, preparo la silla y pull over. Nueve. Preparamos, cinco. Va, ya. Bien. Bien. Tomo aire, lleva atrás, suelte el aire cuando lleva el peso hacia delante. Ok chicos. Cambio. 10 segundos. Tres, y dos. Tres, muy bien. Buenas. Dios. Te llamo. Buenas. Buenas. Venga chicos, cinco. Ahí, ok. Ok, vamos allá, serie nueve. Tres, dos, uno, vamos chicos. Vamos, 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 más cinco segundos. Ok, ya está. Série diez. Con la toalla. Vamos chicos, como si fuera romper en el medio. Resistencia para subir y resistencia para bajar. Hay que acostar para subir y hay que acostar para bajar. Vamos, Jesús. Vamos. Ahí chicos, ok. Ok, si a alguien no le cuesta nada este ejercicio porque no está dando resistencia y tirando por lados opuestos. No sé. No sé. Hay que notar más. Hay que tirar fuerte, si no, no notamos nada. Un, dos. Venga chicos, en posición ya. Con la pierna tenemos que estar ya empezando el ejercicio. Va. Vamos. 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 Vamos a la última hora. Última serie. Como les dije, con la toalla hay que poner bastante resistencia. Tirar fuerte los lados opuestos. Para notar el trabajo ahí. Vamos. 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 Da tensión, como se fuera a romper en el medio. Más despacio, Raúl, más despacio. El brazo izquierdo, el que va abajo, cuando subes, él va tirando. No deja el otro subir. 10 gradillos. Ahí chicos, tiempo. Trabajo de fuerza. Trabajo de fuerza completado. Ahora. Pasamos. El cinto es negro. El cinto es negro, de judo. Ah, es negro. Es negro, sí. Pero yo soy sexto Dan, y el sexto Dan es blanco y rojo. Ah. El Brasil se llama Coral, aquí sí dice Coral también. ¿El negro no? El blanco y rojo no se llama Cinturón Coral. Este es el de la Leti. Ah, mira, yo he dicho, Cinturón Negro, estaba bien. No, no, que... No, no, pero usted es blanco y negro. Pero el cinturón que tiene cuál era, negro, ¿no? El que yo tengo, o sea, estoy entrenando con un cinturón negro, pero yo tengo el cinturón sexto Dan, que es blanco y rojo. Lo de Coral nunca lo hemos llamado así. Porque después del blanco y rojo hay uno más, el rojo, que es el noveno Dan. Ahora, os dejo. Bueno, yo dije, si tú usas cinturón negro, igual mejor rígido. Yo digo, pero estoy yo mal de los ojos, he visto negro. Ah, no, es negro, es negro. Bueno, vamos allá. Chicos, ahora tenemos 20 minutos, one wrap, máximo de rondas y repeticiones, ¿ok? ¿Dónde vamos a hacer? Tres, wall walk. Cinco, candle roll stick. Pistole, derecha. Cinco, lo mismo. Izquierda, 30. Doble unders. Pingüin, oh, 30. Pingüin jumps o 30 jumping jacks, ¿ok? Entonces, ahora tenéis que tener preparado la pared o la puerta, la colchoneta o la manta ahí para poder rodar y la comba, ¿vale? O nada, el otro se hace con... No hace falta nada. Vale, vamos a explicar. ¿Habéis visto los vídeos del Candi y Juan? En todo el vídeo hemos grabado el ejercicio como es y luego las adaptaciones. Una de las adaptaciones, ¿vale? Vamos a ver qué tal. Más o menos los que hacen core ahí, Raúl y usted, pues ya conocéis cómo vais a hacer este ejercicio. Bueno, el primero, wow, walk, ¿ok? Entonces, vamos. Voy a poner aquí. Cerramos la puerta. A ver, a ver, a ver si pigo aquí más. Ahí. Vale. Ahí me voy a poner boca abajo, las manos ahí al lado del pecho. Camino con las manos, me aproximo. Espera, espera. Bueno, ya está. Y camino hasta la puerta, ¿vale? Toco la nariz en la pared, en la puerta. Volvemos caminando y hacemos un push-up, ¿vale? Chicos, la primera fase. Juan, ponte ahí otra vez, por favor. Quiero que veáis bien. Es que nosotros vamos. Ahí, ponte como si fuera la pared. Arriba, push-up. Y va a caminar, caminar, caminar. Cuando ya no puedes más, estás cerca de la puerta, ahí suben los pies, ¿ok? En este ejercicio tenemos manía de saltar desde lejos. No, tú vas a caminar lo más cerca que puedas. Cuando ya no puedas más, estás cerca de la pared, pues empieza a llevar los pies a la pared. El ejercicio es, lo que ha hecho Juan ahora, tocar la nariz en la puerta, en la pared, lo que sea. Volver a hacer un push-up. Vale, no puedo, tengo miedo, lo que sea. Entonces, la adaptación es... ¿Me tumbas, por favor? Ahí. Arriba, push-up. Caminamos, caminamos, caminamos. Ahí. Subo un pie, sube el otro y me quedo en la posición de rolo, un glúteo apretado y los dos pies apoyados. Apoyo uno, apoyo otro. Push-up. Voy hasta la mitad, no hay más. ¿Vale, chicos? En vez de ponerse reto, me voy hasta la mitad y ya está. Siempre activando bien la cintura escapular, empujando bien el suelo y manteniendo la posición de rolo, un abdómen, glúteo bien apretados. ¿Ok? Seguinte ejercicio, vamos. Cinco caldo roll stick. ¿Vale? Entonces... En fin más atrás. No te pillas. ¿Vale? No. No. No, 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 no. 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 Estoy de pie. Voy. Ay, Juan. Los brazos hacia adelante. Agacho. Ruedo. Las manos al lado del cuerpo. Voy a vela. Y subo con una pierna. ¿Ok? Atención. Vamos a hacer cinco con la misma pierna y luego cinco con la otra. No es para ir alternando. ¿Ok? ¿Otra vez? Subimos como podamos, ¿no? Calma, calma. Tú no has visto el vídeo, ¿no? Bien. Bajo, agacho, las manos, vela, las manos al lado del cuerpo y subo. ¿Ok? Vale. Ok. Muchos de vosotros no vais a tener la fuerza para subir con una pierna. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, puedo sin las manos cruzar y subir, como haces tú, Esther, creo que así es fácil para ti. ¿Ok? Bueno, el vídeo, sí. Con los pies, tenés la opción ancho de la cadera, ¿ok? Que sé que hay algunos que sí que pueden, otros que no. ¿Y la otra opción? Cruzando y subiendo. ¿Vale? ¿Cuándo ha utilizado la ayuda de las manos? Vamos intentarlo así. Si alguno tiene dificultad, pues ya enseña. Bueno, con las manos. Ha hecho una mano, pero bueno. Vamos intentarlo de la otra manera. Si no, cuando subes, te ayudas. Ahí, apoya las manos en el suelo y te ayudas. ¿Vale? Ayudas a empujar el cuerpo hacia arriba. Vamos a probar este. ¿Ok? Calma, calma. Ahora vamos a probar. Ahora vamos a probar. Luego, tenemos tres, one walk, porque ha hecho one en la puerta. Cinco, candle roll stick del pistol. Cinco derecha, cinco izquierda. Y luego tenemos 30 saltos dobles, quien tiene cuerda. O, 30 peking jumps. También hemos enviado el video. Penguin, perdón. Penguin jump. Voy a saltar y voy a golpear la cadera dos veces en el aire. Como sería una simulación del salto doble. ¿Ok? Juan golpea cuando está en el aire. Cuando está en el aire, golpea dos veces. ¿Ok? Y, si no, puede hacer también el jumping jack. Palido y estrella. ¿Vale? ¿De acuerdo? Debemos, Esther. ¿Ok? Chicos, quiero que probéis ahora. Les voy a dejar dos minutitos para que probéis el wow walk. Y para que probéis el pisto. ¿Ok? Que es donde el candlestick. Ay, luego también tiene que echar una mano. ¿Se, güey? Opa, ¿no? ¿No? ¿Puedes ver? Vale. No importa. ¿Cuál es el viento? No sé. holga holga si tienes alguna alguna colchoneta o algo un poquito para sabes para que te quede más alta y que facilite y los pies fuera y te facilite subir no sé si va a tener tienes algo un colchón o algo que hacemos en el boxe poner te acuerdas 4 o 5 colchonetas para rodar Gilad o no Raúl puedes cruzar la pierna y subir recto las manos las manos al lado del cuerpo la vela las manos al lado del cuerpo la vela las manos al lado del al lado del cuerpo ahí ahora empuja ahí qué te ha pasado Carlos echa el pecho cuando vas a subir el pecho la cabeza hacia adelante como si te fuera a salir corriendo échate fuerte hacia adelante castor tendrás que ayudar con las manos y la hay castor zaira cuando hacemos la vela la vela las manos al lado del cuerpo vale subo los pies pero las manos apoyadas al lado del cuerpo vale es que sabes qué pasa que a nosotros nos sale subir con las dos piernas pero el visto y nos quedamos ahí como a medias pero el visto depende si tienes movilidad de tobillo si tienes fuerza ya lo que estamos viendo en general es de este ejercicio falta en general vosotros aquí a la mayoría es movilidad de tobillo porque no subís intenta traer saira y tratar traer tus pies no más cerca de tu cadera cuando vas a subir en nombre la cadera en este ejercicio es fundamental porque a mí no me da no me pliega la cadera exactamente entonces tú raúl que tienes operación tienes dificultad ahora por la cadera también tiene ahí es el pecho hacia adelante fuerza sí ahí es en tu caso zaira es más fuerza es fuerza vale porque realmente necesita tener fuerza en los cuadros para para subir pero bueno hace con las dos piernas hay castor 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 y necesitáis todos en general chicos la vela necesita tener contracción vale el movimiento que estoy haciendo la vela estoy fuerte estoy contraído los pies en el techo no es hacia atrás lo que hacen una vez en el techo el movimiento es en contracción y los pies no hacia arriba mira ahí estoy fuerte arriba contraído glúteo contraído ok vale las piernas están estiradas en contracción ahora ahora junta las piernas mejor apretar glúteo pies al techo ahí 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 has visto ok si voy hacia atrás y suelto las piernas y voy todo blando para subir va a ser un poco más difícil venga chicos voy vamos a hacer les recuerdo los 20 minutos empezamos con el wow walk ok luego cinco candel stick cinco derechas cinco izquierdas y 30 dobles o pingüín o o o o o máximo de ronda o 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 Vamos chicos, empezamos en 5 segundos, veis el crono, va, castor, talón cerca del culo y pecho hacia adelante para subir, va, talón, culo, pecho hacia adelante, ahí, buena, ahí está, bien, son 3, walk, walk, vale, luego 5, 5 y 30, ah, Carlos, intenta mantenerte en el sitio, mantiene el sitio, va, arriba, mantiene el sitio sin sartos, Raúl, no te ve, has desaparecido, ¿Dónde está? Junta las piernas, Aira. Ahí, bien. ¿Podéis ver el crono entero? ¿O les come algún número? ¿Sí? ¿No? ¿Ves 18? ¿Número 1? ¿Sí que lo ves? ¿Sí? Ahí, Carlos, cuando subes, mantenerme en el sitio sin saltar. ¿Sí? El pingüín taps, el golpe de la cadera es el del aire, arriba. ¿Venga, Raúl, empieza otra vez, se discordino, vuelvo a empezar. Salto, golpeo. Salto, golpeo. ¿Ya discordinamos? ¿Pasa nada? ¿Vuelvo a empezar otra vez? ¿Vamos, chicos? 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 ¡Vamos, Castor! ¡Duro, Arín! Empuja el suelo, aprieta el glúteo. ¡Muy bien, María! ¡A tope! ¡Ahí, Olga! ¡Ahí, Carlos! ¡Va saliendo poco a poco! ¡Conforme vas calentando, el piso va saliendo mejor! ¡Voy contando, chicos! ¡Las rondas! ¡Vamos contando! ¡Tengo que contar! ¡Tengo que aprender a entrenar y contar! ¡No me vale! ¡Ay, me he perdido! ¡No lo sé! ¡No! ¡Vá contando! ¡Tengo que trabajar! ¡Tengo que contar! ¡Aí, Raúl! ¡Já va saliendo mejor! ¡Vá subiendo un poco más reto! ¡Ayuda con las manos, Jesús! ¡Separa un poco los pies! ¡Presú, Jesús! ¡Separa un poquito los pies y ayuda con las manos para subir! Si tengo dificultad en subir, abro un poquito los pies antes de vuestra cadera, que les ayuda! ¡Aí! ¡Aí, Raúl! ¡No! 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 Vamos chicos, nos quedan 12 minutillos y 10 Zaira, no te veo, solo veo la puerta Mira un poquito la cámara Un poquito más Ahí, ahí con las dos, bien Vamos Carlos, está casi ahí Aguanta, 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 ahí, pa' Usted estira la rodilla, ha subido hasta la mitad Mantiene hasta el final, hasta que estire la rodilla Mantiene, 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 ahí Ahí, yo dije Va saliendo poco a poco Mirada hacia adelante, mirada hacia adelante, ahí, mantiene la mirada hacia adelante Bien, ahí ya va saliendo ahí, bien Olga, mantiene tu mirada Cuando subes, mantiene tu mirada hacia adelante No mires al suelo Mirada hacia adelante Cuando subo, te pisto Bueno, voy a ponerme de pie, mantiene la mirada Ahí, es más fácil, es más fácil Tengo el equilibrio Ahí, Castor, bien ¿Alguien que ayuda? ¿Algo que tú puedes irnos? ¿Coco en el abono? ¿Coco en el abono? Me da un chilo Olga, intenta apoyar tus talones cuando vas a subirlo más cerca de tu cadera, de tu pulo Esto ayuda mucho, trae el talón cerca de tu cuerpo Trae talón, trae Eso, mira hacia adelante No, ya puches Venga chicos, nos quedamos 8 minutos e 40 Vamos El talón cerquita del culo, eso, ahí ayuda mucho Y mirada hacia delante Ahí, Zaira, por ahí voy a subir con una pierna ahora que es calentado Con la más fuerte, vamos a ver que tal Va, ahí, casi, ahí nada, voy a ponerse de pie No traído mi amor Venga, vamos chicos Ahí Carlos, sin saltito, sin saltito, pero bien, ya estirado Zaira, los golpes son arriba Dos golpes, dos golpes en el aire Ahí, en la cadera Oh, mira la posición de mis brazos, pequeña flexión de codo Y el golpe ahí Ahí Dos golpes arriba ¿Sabes hacer dobles, Zaira? No No sabes, ¿no? Ya Los dobles es eso, cuando está en el aire Gira rápido Venga chicos, nos quedan 6.50 Ahí Jesús, vamos Esther, Olga Carlos Ahí Castor, prueba por subir con una pierna Con la más fuerte Posta un poco de fuerza ahí, pero se puede Y la vela es al techo, eh Al techo la vela Venga Techo Ahí Talón glúteo Arriba Vamos 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 chicos, ahí Carlos, ahí, ya está saliendo ahí el pisto, la subida del pisto, arriba, arriba, últimos cinco minutos, y libre para subir, hay que acabar el movimiento parado, no dan los saltos hacia atrás, aprieta el abdomen ahí, stabiliza el cuerpo, venga, estabiliza, parado, ahí, en el mismo sitio, bien, dos, dos golpes, dos golpes, Castor, no hace falta que lleve las manos fuera, cerquita de ti, como el bilenino, aquí, pegadito a la cadera, ahí, ok, eso, ahí, no hace falta abrir, ahí está bien, venga chicos, últimos tres minutillos, tres minutos y quince segundos, Bueno, bien, 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 y, ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Últimos dos! ¡Vinte! ¡Venga! ¡No paramos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Minuto y trinta y cinco! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! Raúl, intenta estirar un poco las rodillas y la vela. Cuando hagas la vela, estira las rodillas al techo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Último minuto! ¡No te paramos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El gas final ahí! ¡El gas final! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuarenta segundos! ¡Vamos! 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 ¡Diapo! ¡Buena chicos! Tienes que apuntar en vuestro perfil las rondas y repeticiones que habéis hecho. Este entrenamiento podemos volver a sacarlo, ¿ok? Nos queda ahora, mientras explico, respiramos, ¿ok? Tomáis un poquito de agua, vais tomando agua. Nos queda un emón de seis minutos, con dos ejercicios, ¿ok? Para el core. Él, con la mochila, sit-up, back, sit-ups, que vamos a trabajar durante 45 segundos. Sin parar, descansamos 15 y hacemos el bird dog, otros 45, y así hasta completar los seis minutos, ¿ok? El primer ejercicio es este, en posición ahí, de sit-up, mariposa, la mochila empieza en el pecho. Empieza en el pecho. Subo y al techo, estiro los codos. Vuelvo al pecho. Y arriba, estiro ahí, bíceps, oreja, al techo, ¿ok? Luego, el bird dog, hombro, muñeca en línea, cadera y rodilla. Estire el brazo contrario a la pierna, ¿vale? Atención, chicos. La semana pasada hemos hecho este ejercicio, ¿está bien? Mucha mente con la rodilla flexionada. Queremos que estiréis rodillas, como se quiera, para tocar aquí la mesa, y la mano fuera a tocar la pared, ¿ok? Apretándome el glúteo y estirando bien la rodilla. ¿Vale? ¿Bien? ¿Sí? A ver, podemos la rodilla aquí, ¿no? Les voy a poner aquí. ¿Seis? Seis minutillos. Empezamos con el sit-up, con la mochila, con la mancuerna. La mancuerna agarramos por las dos cabezas, ¿ok? Las dos, por los laterales. ¿Quién tiene mancuerna? ¿Bien? ¿Está? ¿Listos? Vamos allá. Diez segundos. Ahí. Bien. Vamos, chicos. Si está. Mariposa. Peso a techo. Extensión de los codos. Zaira, mírase. Ahí, baja la barbilla. Bien. Has hecho, has corregido ya. Venga, hace el segundo 15. Carlos, cuando te tumbas al pecho, el peso. Al pecho. Ahí. Ahora estira al pecho. Venga, más ocho segundos. ¿Vale? Pasamos al dos. Dos, dos. De cuatro apoyos. Estira bien. Dos. 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 Estiro. Estira bien. Rodilla, Raúl. La pierna detrás. Rodilla bien estirada. Diez. Segundillo. No. Quince. Perdón. Diez. Segundillo. Ok, chicos. Boca arriba. Si está. Vamos a la serie tres. Va. Vamos, vamos, chicos. Va, Iquinarja. 15 segundos, vamos, final de trabajo. 5, va, 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 va. Ok, vale, cambio, 4 apoyos, venga, rápido chicos, 5 segundos, va, serie 4, apreta o abdome, estira bien, rodilla y codo, 15 segundos. Ok chicos, boca arriba, sit up, nos queda una serie de cada uno. Venga, en 3, en 2, ya. Un poquito más rápido esa serie, la última de sit up, la última de sit up, venga, salen un poquito ahí. 10 segundos, va, 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 va. Vamos, sin parar, sin parar. Ok. Venga, el último chicos, 1, 2, 3, 2, 1, va. Castor, los dedos de las manos, rectos, no hacia arriba, recto, hacia la pared. Bien, eso, pulgar arriba, estira bien. Venga chicos, últimos 10 segundos. Tiempo. Muy bien, acordar que tenéis que apuntar, que tenéis que apuntar el unwrap anterior en el cross heel. Les voy a dar la voz ahora. Ahí está. Vaya sudada. Pues, 6. Muy bien. Ah, no, ya vamos a empezar la sexta, acuerdo. Ya vamos a empezar la sexta, acuerdo. Vamos a empezar la sexta. Muy bien. Muy bien. No he podido empezar nomás de 5. 6, por 6, 5. Bueno, yo me despido del grupo de por las mañanas, que mañana me toca madrugar otra vez. Empieza a trabajar. Mañana toca volver un poco al trabajo. A ver qué tal. Espera, que no estoy conseguiendo desactivar aquí cerca, los desactivar vosotros. Oye, ahí en Castilla y León no es festivo, ¿no? No. Aquí es festivo. Fue el jueves. Aquí teóricamente fue el jueves. Aquí es jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. El lunes. En Galicia, en algún sitio de Galicia, en el País Vasco, en Cataluña y en algún sitio más, es festivo hoy también. ¿Tú vamos a trabajar entonces, Raúl? Sí, mañana me toca levantarme ahí a las seis de la mañana. ¿Pero qué es lo hago de ir? Nos han puesto horario intensivo de siete a tres y luego mascarilla, guantes, alcohol, gafas de seguridad y todo lo que... Pero el alcohol no es para beber, ¿no? ¿Cuál? El alcohol no es para beber, ¿no? Se puede beber. Luego lo que te pase con él ya... tú sabrás. Pasa rápido la jornada. Pasa volada. Con el alcohol. A ver si vamos retomando a la normalidad poco a poco. Va a costar, ¿eh? Después de tener esta rutina tan chula... Sí, sí. A ver, yo quiero volver a la normalidad, pero por otra parte no, porque en cuanto vuelva a la normalidad no puedo entrenar con vosotros. Gracias, pero mira, estaba hablando ayer con Juan y bueno, entre otras cosas que va a haber un antes y un después, ¿no? De esto. Yo creo que hay muchísima gente, la gente que es... ¿Cómo se llama esta gente que tiene miedo a...? Aprendiaca. Aprendiaca, ¿no? Aprendiaca, ¿no? Sí, eso. Más aprehensivo. La gente que es más así hipocondría acá, van a seguir... O sea, no van a querer ir a un gimnasio, van a seguir solicitando las clases online. Entonces, yo creo que las clases online van a seguir funcionando porque yo creo que hay muchos clientes que no van a querer ir a un gimnasio. O sea, o porque tiene, por ejemplo, hay gente que es asmático o tal, y no quiere querer... Mira, yo me quedo en casa hasta que... Y se va a seguir en casa entrenando. Pues ponéis la cámara cuando hagáis el entrenamiento de CrossFit y ya está. Nosotros, por ejemplo, está hablando con Juan, se puede dar, por ejemplo, cuando vuelvan a la normalidad va a haber un grupo de gente que no va a querer ir a un gimnasio y se puede dar las clases online en el box. Claro. ¿Sabes? Entonces, yo creo que va a abrir, va a tener otro público ahí. El público que va, que se va a poner a su mascarilla y tener sus cuidados y el público que no va a un gimnasio, no va a un cine, nada, que hay gente que va a estar completamente aislado. A ver qué disculpa, a ver qué disculpa ponemos entonces para no ir al box. Si va a ser online, va a ser presencial y todo. No te digo, más tranquilidad es imposible. Vengo. Es verdad, yo creo que va a haber otro mercado. Claro. Va a haber un mercado ahí, un público. El otro día estuve hablando con mi hermano y me decía eso, mi hermano decía que la gente iba a entrenar así, y mucha gente dice, y mi hermano decía. Porque al principio, para mí, pero mira vosotros, un poco la experiencia que habéis tenido. Para el ser humano, este primero paso de entrenar online fue un poco difícil porque no está acostumbrado, no sabes entrar en el programa y te da un poco de... Ah, no, no es... Entonces, ahora hay mucha gente que está, nos está mandando mensaje. ¿Por qué? Porque la cuarentena se ha extendido y ya no son 15 días de entrenar, ya hay mucho. Entonces, han visto que están muy bien las clases online. Sí, sí. ¿No? Sí. Chicos, ahora hay una clase de meditación. Entonces, no sé, ¿quién va a meditación? Nos vemos mañana. Raúl, no sé, Raúl está apuntado, no sé quién va a estar. Yo voy a meditación ahora, una ducha rápida y a meditación. Muy bien, chicos. Vas a meditar para mañana, Raúl. Gracias. Hasta luego. Que tengáis un buen día. Igualmente. Adiós.